Ok, vamos entonces ya por la última parte del video. Nos quedamos aquí en la segunda parte. Aquí recuerden que pueden modificar el tamaño de letra. Yo lo voy a hacer más grande, 130, lo voy a colocar de esta forma. Ok, este otro texto, igual quiero que esté más grande, le voy a poner la mitad, 70. Bueno, 60 en este caso. 60 lo voy a hacer un poquito más grande. Quiero que no aparezca centrado, sino a la derecha. Y le voy a poner 30, con 40 está bien. Lo voy a poner un poquito más abajo. Así. Sí, y a este le voy a poner 20, que quede de esta forma. Así lo voy a dejar. Si ustedes quisieran que este fondo aparezca en todas sus diapositivas, lo único que tienen que hacer, o en todas sus páginas, es irse a la parte de fondo. Tenemos nuestro fondo actual, que en este caso es negro. Pero, me voy a regresar otra vez página, voy a seleccionar la 1, donde está mi fondo, me voy a la parte de fondo, mi fondo actual es este. Y acá hay una opción que dice aplicar a todas las páginas. Yo quiero que ese fondo se aplique a todas mis páginas. Entonces le voy a dar clic aquí. Dice, genial, tu fondo ya se ha aplicado a todas tus páginas. Me voy a páginas y si se dan cuenta, ya todas mis páginas tienen el mismo fondo. ¿Ok? Todas, todas tienen ese fondo que acabo de colocar. También quiero que en mi juego haya una página final. ¿Ok? Una página final. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a darle clic donde dice añadir página. Voy a seleccionar de mi plantilla la que dice blanco. Seleccionar. En este caso, me voy a regresar otra vez a fondo para que aplique a todas mis diapositivas. Ya tengo acá el fondo. Y en este caso, voy a agregar un texto. Un texto que diga lo siguiente. Por ejemplo, voy a agregar uno de título y uno de título 2. ¿Ok? Entonces ya nada más es cuestión de que los edite. Al título 1 le voy a poner bien hecho. Así. Lo quiero en color blanco. Centrado. Y a lo mejor en tamaño 120. ¿Ok? Así. 120. Bien hecho. Y al título 2, también lo voy a editar. Le voy a colocar este texto. Control-V. Que sea también color blanco. Y que esté de igual manera centrado. Y este lo voy a colocar un poquito más abajo. Entonces tengo acá mis dos opciones. A estos textos les quiero agregar animación. Tanto de entrada como continuo. Entonces, a este le doy añadir animación de entrada. Y quiero que se deslice. Pero que se deslice de... Hacia abajo. Y a este, igual le voy a poner una animación de deslizar. Y que entre, pero hacia arriba. ¿Ok? Y a los dos les voy a poner una animación continua. Que estén palpitando. O pulsando. Que estén pulsando mejor. A este también le voy a poner de pulso. Como es mi última diapositiva, también le voy a colocar una imagen. Quiero que aparezca una imagen. En este caso un GIF. Me voy de lado izquierdo. Voy a imagen. Doy clic en el recuadro azul. Y voy a buscar un GIF. Un GIF que se adecúe a lo que acabo de colocar en esa imagen. Bueno, en esta última diapositiva. Es a lo que quiero que me llegue. ¿Ok? Déjenme, voy a buscar el GIF. Bueno, voy a buscar el GIF que quiero que aparezca. En mi diapositiva. ¿Ok? Ya lo encontré. Quiero este. Le doy clic en abrir. Espero a que se suba. Una vez que ya esté en mi plataforma. Le doy clic. Y ya nada más lo... Y... Lo coloco. También a este GIF quiero que entre... Tenga una animación de entrada. Le voy a dar clic en zoom. Y que también tenga una animación continua. En este caso va a ser de... Palpit. ¿Ok? Ok. Ahora. Me voy a regresar a la parte de páginas. Y entonces, mi última página no quiero que se regrese al inicio. Entonces voy a editar la interactividad de este botón. En lugar de que vaya a inicio, yo quiero que vaya a la última página. Entonces, aquí tenemos las acciones. Volver atrás. Primera página. Página anterior. Página siguiente. Y última página. Puedo darle clic aquí en última página. O puedo irme hasta abajo. Y que vaya a esta página en particular. Le doy clic en guardar. Y automáticamente cuando yo llegue a este... A esta página. Y le doy clic acá. Me va a finalizar el juego. ¿Ok? En este caso ya tenemos culminado nuestro juego. ¿Cómo se va a visualizar? Vamos a darle clic en previsualizar. Y me va a quedar de esta manera. Esta es mi primer página. Que agregué. Le doy clic donde dice let's get started. Me lleva a la primer pista del primer personaje. Le doy siguiente pista. Si es que no supiera la respuesta. Siguiente. Siguiente. Y siguiente. Y ya en la última. Respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta es Luffy. Es correcto. Me lleva a esta parte. Le doy clic acá. Que me va a llevar a las pistas del segundo personaje. Vamos a ver. Siguiente pista. Siguiente pista. Siguiente pista. Siguiente pista. La respuesta de este segundo personaje. Ya vieron que cambió de rojo a amarillo. La respuesta es Zoro. Bueno. En caso de que no escriba la respuesta correcta. Vean lo que sucede. Zoro. No se mueve. Se queda estático ahí. Zómicamente se va a poder mover. Si la respuesta es correcta. ¿Ok? Le doy la respuesta correcta. Me aparece el personaje correcto. Le doy clic acá. Y me lleva a la última página. Y ya vieron que les puse animación. Entonces de esta manera se ve la animación. Lo único que me resta hacer es pues ya presentarlo. Ya terminarlo. Parte superior derecha. Clic en presentar. Publicar. Publico en la web. Si quiero que reutilicen mi Geniali. Entonces habilito la opción. Si no quiero que lo utilicen. Entonces pues no lo habilito. Título. Una descripción. Y clic en listo. Una vez que ya lo hayamos presentado. Y terminado. De esta manera lo van a ver nuestros estudiantes. ¿Ok? Empecemos. Así lo van a ver nuestros alumnos. Si queremos que esté un poquito más grande. Le damos pantalla completa. Respuesta. Aquí es Luffy. Ok. Ya aparece. Vamos al segundo personaje. Siguiente pista. Siguiente pista. Siguiente pista. Ok. Respuesta. Zoro. Así lo van a ver nuestros alumnos. Y de esta manera culminamos con nuestro Geniali. Ok. Si tuvieran alguna duda. Alguna pregunta. Sobre esto que acabamos de ver. En nuestra sesión número 4. Ya saben. Pueden agregarlo en el foro de dudas. Y. Hasta aquí dejamos. Este. Geniali. Ok. Este video. Este video. Este video. Este video. Este video. Gracias.